Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Uuu... Uuu... m'amor ya no se muere Uuu... m'amor ya no se muere Uuuu... m'amor ya no se muere Tú, tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que de amor ya no se muere Más muriéndome, Marce Pero estoy aquí Tras un año he comprendido Que si de amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Que nos pasara lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Tú, que me ocultas tú Si otro amor tuvieras Dilo aquí Poco cuesta confesarlo Pues te veo sonreír No podrás mentir Tú tenías la razón Quizás Si de amor ya no se muere Algo en mí se morirá Algo en mí se morirá Si de amor ya no se muere Algo en mí se morirá Si de amor ya no se muere Si de amor ya no se muere Si de amor ya no se muere Algo en mí se morirá 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 La Borda no se muerde La Borda no se muerde